suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola somos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona cerezo ya no pone pegas al posible fichaje de joao félix por el barcelona vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el presidente atlético de madrid sobre este tema vais a flipar vamos a por ello bueno está jugando en el barça por lo normal es que se quiera quedar en el barça el barça lo quiere y él quiere pues todos están contentos aparte que te da la suerte porque se tiene y el barça se queda con un magnífico y gran jugador ayer en gigantes le preguntaban a joao por el alete y se reía bueno es que se lo pregunten tantas veces que yo creo que ya la que le hace esta gracia ya la pregunta no mira yo es un magnífico jugador magnífico jugador en el barcelona encaja muy bien está muy bien y nosotros lo que le echamos es toda la suerte del mundo qué cantidad pide al alete no lo sé eso preguntas son las de economía yo soy de deportes primero hay que reconocer que cerezo es un gran comercial y segundo como se nota que el atlético de madrid tienen un problemón con joao félix por fin llegó la hora de devolverles la jugarreta de antoine grisman vamos a recordar lo más destacado de la entrevista que dio ayer joao félix y que a estas horas sigue dando mucho que hablar vamos a por ello una de las cosas que desde fuera todos los culés estos días es esta ansiedad para que llegue lo del miércoles que es algo increíble a ti por ejemplo personalmente que no tengáis este fin de semana partido y que tengáis tantos días para preparar un partido tan importante te gusta yo prefiero jugar de dos en dos días al final los partidos es lo que nos motiva más y pero si para este partido que es un partido muy importante sí que viene bien tener muchos días para preparar bien el partido para asimilar las ideas bien ver lo que tenemos que hacer ofensivamente defensivamente y pues viene bien este este parón del fin de que no tenemos partido para para preparar bien bien el partido sensaciones bien bien sí bien bien yo y todos estamos 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 muy bien muy a gusto muy motivados y con confianza que siempre es lo más importante pero el culé está un poco preocupado por la estrella del psg por kilian de cómo se va para la kilian 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 en final ya no es para la kilian es que si el barça hace su juego y hace y hace lo que hemos visto en estos últimos partidos se puede plantar cara cualquiera sí claro que tenemos en cuenta las armas que tienen ellos no en vape como todos sabemos también lo conoce muy bien sabemos sus peligros sabemos cómo juegan como presiones y todo y claro que hay que controlar un poco un poco en eso pero hacer nuestro partido como como hacemos siempre con las ganas a tope y pues seguramente va a ser un partido muy disputado y esperemos que ganamos nosotros ahora que podemos hablar un poquito más con con piqué con jerry cuando ha dejado todo esto el otro día cenando dice es que hay partidos de la liga que me daban mucha pereza evidentemente tiene la edad que tiene dice pero cuando llegaban un madrid un atlético llegaba a la champions era algo que me ponía muy muy caliente y hay que ya no existía nada yo también este tipo de citas es algo que tienes una motivación más extra y bueno no está bien decir eso pero la verdad que sí que pasa eso no cuando son partidos más importantes contra equipos teóricamente mejores perdón a mis alertas vale vale perdón perdón si no pasa nada esto esto aquí es ya está ya está que está sonando un pingüí está ahí ya está ya está ya yo sé cómo funciona que miro mucho tuit y así sí sí más más de portugal tengo un amigo ahí lo conociste muy 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 gracioso y lo veo mucho la verdad pero bueno volviendo al tema si la verdad que con los partidos más importante contra equipos teóricamente mejores siempre las motivaciones es más grande y bueno te quieres sobresalir te quieres demostrar quieres hacer las cosas bien y pues creo que ahí es son son donde aparecen los mejores jugadores y pues tenemos todos muy buenos jugadores y tenemos todos que aparecer este partido hombre los partidos así por ejemplo con el atlético de madrid que has jugado malo has estado hombre que esa sobreexcitación se te han notado en este tipo de partidos y reciente en el metropolitano que hiciste un auténtico partidazo todo el equipo si hicimos hicimos todo muy bien como he dicho estos partidos siempre la gente está motivada tiene una motivación extra y pues no no sólo yo pero pero todos estaban han estado muy bien y las cosas salieron perfectas a nivel personal cómo vives cuando llegas a un club como el barça porque un club como el barça se multiplica todo por 70 mil de todos los medios que estamos cualquier cosa que digas se saca de contexto esto cómo lo has llevado yo hago bueno yo no quiero comparar clubes de que no venga ya no queremos polémicas da igual cualquier cosa que digo viene pero estás cansado de esto por eso no ya me da igual completamente ya al inicio así que bueno estaba aprendiendo todo ahora ya yo comento por veces en tiktok y todo si están atentos comentó los dos post que hacen y todo muy bien pero es de enviar ahí algunas puñetas bromeando con la gente pero bueno yo cuando estaba en portugal estaba en benfica también que hay en portugal se habla mucho más de benfica que de todos los clubes no y bueno ya venía preparado de ahí en el latín no se hablaba tanto porque acá tienes madrid barcelona y ya venía preparado de benfica que cualquier cosa que digamos se habla o se intenta quitar del contexto sabes y bueno aquí es un poco lo mismo que también es el equipo grande de españa y bueno ya te ya estaba ya estaba preparado de ahí ahora has hecho de benfica benfica un club muy parecido el barça a nivel de masía a nivel de forma si sale mucho muy buen futbolista y antiguamente se decía que era de sporting la mejor academia porque bueno salió cristiano figo cuaresma muchos buenos jugadores que han hecho una carrera muy buena pero la verdad que últimamente están saliendo muchos y buenos de benfica como se puede ver por lo que hacen por las ventas que nacen que venden muy bien y bueno en barça también creo que es el club de españa que donde salen los mejores jugadores como podemos ver tenemos muchos en el equipo de la masía que a un joven nos ayuda mucho y están preparados para competir y si en ese termo de comparación de la formación quizás de las dos mejores del mundo te sorprende esa mentalidad que tienen los cubars y los lamín con 17 16 18 años yo la verdad que sí porque el tiempo también va pasando y la gente va madurez siendo más rápido no hace cinco años atrás los chicos de 16 no pensaban como los que piensan hoy sabes todos están madurando muy rápido y bueno la verdad que sí que me sorprendió la min cubars y principalmente que están jugando más que tiene una mentalidad muy buena y bueno después cabe a ellos también la gente y su entorno ayudarles a manejar todo eso porque yo hablo porque ya pese a paseo ha pasado por muchas situaciones así cuando era cuando era joven principalmente con las críticas de todo porque cuando vas bien estás bien no pero lo peor es cuando te critican y eso pero acá intento siempre ayudar también a todos los jóvenes porque como he dicho ha pasado también sé cómo son las clases y bueno si se siguen con los pies bien en el suelo van van a hacer carrera aquí en el barcelona hasta el final me quería hacerte dos preguntas antes que entre carlos hay un compañero tuyo de selección que cada año hablamos de él que se llama bernardo qué hacemos pues traerlo que lo traigan que lo conoce no has visto jugar un poco y como persona un mejor sí 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 es un tío fantástico hay gente que dice que ya está grande ya está mayor que dice ahora qué edad tiene 29 20 en el texto se mueve sí es de la generación de cancelo sí creo que sí que ahora los jugadores duran hasta 35 36 siendo titulares en los mejores equipos sabéis cuánto tiene que pagar el barça por joao félix si finalmente decide comprarlo lo mismo que han pagado ellos por antoine griezmann es decir 20 millones de euros ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora se acaba de confirmar la peor noticia del barça para partido contra el psg y pensábamos que todo iba sobre ruedas pero no finalmente se confirma una muy mala noticia referente al partido que tenemos el próximo miércoles en parís contra el parís saint germain un jugador muy importante de la plantilla del barça un crack está prácticamente descartado para ese choque crucial que tenemos de cuartos contra el parís saint germain todos pensaban que iba a llegar para ese partido que tenemos de vida o muerte contra los parisinos pero finalmente el servicio médico lo ha descartado totalmente se trata de nada más y nada menos que del crack canario pedri pedri está totalmente descartado para el primer partido de la alineatoria de cuartos de champions contra el psg esperemos y deseamos que llegue para el partido de vuelta en montjuic eso sí no todo es malo frinky de jong y christensen están totalmente recuperados y apuntan a la alineación titular esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos